Da mucho gusto que hoy tenemos a muchas damas haciéndonos esta, pues el favor de enviarnos sus voces del pueblo, estaba desde el principio, el principio en la querida Angélica Jaramillo, acabamos de escuchar a Angelito Reséndiz, y le pido al equipo que nos grabe para ahora con mucho gusto escuchar a la queridísima María Luisa Medina aquí en Sin Censura. Hola, buenos días, quería yo saber si algún periodista podría preguntar en la mañanera, porque veo que ahorita están tratando lo de los hospitales, ¿por qué en el Instituto de Nutrición siguen cobrando? De hecho una amiga mía me hizo saber esto, que llegó con su esposo a urgencias, si no ingresaron pero le pidieron un depósito de 2.500 pesos, entonces ¿por qué en Nutrición? Pues si el IMSS bienestar, digo, si es que algún periodista va a la mañanera y puede hacer esta pregunta, si necesita más datos, se los proporciono con mucho gusto, el nombre del paciente, fecha de ingreso, todo lo que le han hecho. Este, en fin, tal vez podría yo mañana o en un ratito poner este texto en la voz del pueblo, podría ser, para ver si llega al presidente, porque igual no lo sabe, ¿no? Tantas cosas que ha tenido que corregir y que no sabe, perdón, tantas cosas que ha tenido que corregir, pues debe haber otras muchas que estén ahí soterradas, ¿no? Este, muy ocultas y la corrupción muy abajo, se sigue dando, pero se me hace raro que este hospital tan importante en la Ciudad de México, como es el de cancerología, el de cardiología, el de psiquiatría, pues el de nutrición es fundamental y siguen cobrando. Bueno, gracias. Cuando nos dan la palabra es casi, como la vez pasada fue casi hasta el final, no, no somos como Dalila Escobar o como Reina Idé Ramírez o como esta señora de Radioformula, Sara Pablo, que se avientan 50 preguntas. No, nosotros respetamos y en medida de lo posible, pues intentamos plantear este tipo de circunstancias por ahí y haremos lo posible, lo propio, para apoyar este caso que nos plantea María Luisa Medina. Pero también, mira, otros periodistas, otros compañeros youtubers están viendo esta imagen y estoy seguro que tomarán el caso. Muchas gracias a María Luisa Medina. Vamos a ver más voces del pueblo.